Por la década de los años 60s hubo un fenómeno bastante peculiar respecto a las actividades de consumo del público francés, el cual se trataba de un país sabido por las historias de horror de la Hammer que recibían de Inglaterra. La taquilla era enorme para estas películas, situación que era un alto contraste con el cine que habitualmente era creado por el país y que defendían los críticos ante proyectos tan vulgares que no representaban lo establecido por el cine nacional. Esta dinámica entre duelos de críticos y establecimientos de estándares de calidad era algo que le preocupaba muy poco a George Franju. Franju ya en este punto había realizado cortos experimentales como Sangre de las Bestias de 1949 y una década después se estrenaba como director de drama en La cabeza contra la pared. Pero Franju tenía el honor más significante de haber establecido la cineteca francesa durante la década de los años 30. Dentro de la cineteca, Franju era más que director, un consumidor de cine, el cual tenía más interés en curar y poco tenía que ver con el razonamiento fílmico de contemporáneos como Truffaut o Jean-Luc Godard, que nunca me ha caído bien. Él sería la única opción para Jules Borcon, quien había comprado los derechos de una novela de Jean Redon que encontraba con potencial bastante explotativo, pero que, al lado de Franju, reconsideran los problemas que tendrían frente a la censura de las autoridades francesas. Lo que en un inicio era una novela de corte de horror barato, tuvo que ser alterada, omitiendo escenas de tortura, escenas con sangre y la omisión de científicos locos que podrían herir sensibilidades alemanas. Esta labor fue el encargo de Pierre Boullou y Tomás Narseyak, a quienes podemos reconocer como los guionistas detrás de Diabolik de Klusut, en el caso de Pierre Boullou y que también hizo El planeta de los simias, durante el año de 1955, y el otro fue uno de los múltiples guionistas de vértigo de Hitchcock. El dúo decidiría alterar por completo el punto de vista de la novela, decidiendo que el personaje con más potencial detrás de los problemas de censura que iban a enfrentarse serían los epónimos Ojos sin Rostro, no El Doctor Maníaco. Los Ojos sin Rostro es una de mis películas favoritas de horror, una incluso de las favoritas de toda mi vida, una que rompe barreras del género y en perspectiva debió haberse tratado de un extraño golpe de expectativas, considerando las exigencias de la sociedad francesa y el público. Franju se aproxima con mucha cautela y sin un rastramiento vulgar, con una película en blanco y negro de un tinte azul platinado por alguna razón, en donde va desarrollando un misterio con una paciencia diabólica. Nos presenta un misterio del cual pensamos que va a comenzar a resolverse un trama policiaco, solamente que terminamos acompañando a los villanos del filme. Y estos villanos son villanos que cometen actos horrendos, el capturar jovencitas, todo para una acción que va más allá de la estima del orgullo y el avance tecnológico. Este es un intento futil de remendar el horror del pasado del Dr. Genesier, presente en la pérdida de la belleza de su única hija. Lo más interesante es que Franju tiene una retorcida visión de comprensión sobre los asesinatos, situación bastante peculiar para la época. Expone al Dr. como un hombre terco y de voz profunda, un moderno barba azul al servicio de Christian. Todo el filme es en antelación a esta figura. Los ojos sin rostro ya nos ha presentado a los criminales y sus actos con un tema musical de Maurice Jarret, burlón y en un sentido guiñón. Pero en cuanto aparece Christian, las expectativas de ver su grotesco rostro no rinden tan fácil ante nuestras necesidades morbosas. Christian es uno de estos personajes empáticos del mundo del horror porque a pesar de ser la figura de presunción horrorosa, el monstruo de la película, es una víctima que cada vez los pasos de un mundo oscuro y esta condición que tiene la determinan a la locura. Es construido por varios factores maravillosos. El score de Maurice Jarret de pronto se vuelve lastimero y ensoñado cada que aparece escena. Edith Scope interpreta a un personaje expresionista con movimientos antinaturales apoyada en la totalidad gracias a sus ojos preciosos, ocultos por una máscara fría y pues el contraste, porque es sin expresión, diseñada por Henry Azola y George Klein, quienes además conectan con la frialdad y elegancia de sus enormes batas de princesa de diseñador, que en este caso eran de Givenchy. Esa de perfumes. Es una actuación extremadamente memorable y que formula un encanto a partir de lo grotesco. Cituación que repercutió de manera memorable en generaciones posteriores. No por nada Tim Burton o Guillermo del Toro predican esta noción del monstruo hermoso al que la sociedad no entiende y sería referenciada por figuras como Pedro Almodóvar o Billy Aydon en mi canción favorita de Rebel Yell. Y si me refiero a posteriores es porque Los Ojos sin Rostro durante su estreno el 2 de marzo de 1960 fue un dividendo total. Las audiencias que iban con la promesa de un filme de horror barato quedaban perplejos porque encontraban una obra de un trama contenido, para después ser sorprendidos con escenas extremadamente viscerales para la época, que a su vez le hicieron merecer a una morbosidad fuera de Francia, en donde se vendía como una película de doble función en las matines de doctores malvados al lado de la bestia de dos cabezas. Un clásico pero del mal gusto. Estas reacciones iguales entre tedio y nausea también fueron presentes entre los críticos de cine franceses, quienes encontraban bella la película de Franju, pero de manera hilarante se negaban a tacharla como un filme del género que tanto habían estado denigrando como motor de vicios y carente de alma y sentido fílmico. La asociaban incluso al género noir. Lo cierto es que críticas y audiencias modernas estaban recibiendo el golpe de 1960, un año en donde los ojos sin rostro se mostraba con un adelanto de una serie de filmes que rompieron todo molde de concepción de un género que reclamaba más validades fuera del da miedo y, pues no es cine, a antepedantes defensores de decálogos y estándares de calidad. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Edad Cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El año pasado Edith Scope falleció y es algo que me dejó muy marcado porque el adolescente estaba enamorado de sus ojos y fue gracias a esta película. Muchas gracias Edith Scope y gracias por la interpretación más fascinante de tu carrera. ¡Nos vemos!